En medio de todo el alboroto que esta información ha generado, el amante de Mayeli dio sus primeras reacciones y sembró más dudas, ante las cámaras de, el gordo y la flaca, dijo. Este es un tema delicado, hay más de 20 años que nos conocemos el señorillo, respondió el acordeonista al programa de Univisión al ser cuestionado sobre el rumor de infidelidad. Y ahora le tocó a ella romper el silencio. Univisión al ser cuestionado sobre el silencio.